¿Qué estás escuchando? ¡Abre los palmas! ¡Abre los palmas! ¡Abre los palmas! ¡Abre los palmas! ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el nombre del grupo Pegado de la Sierra es la primera presentación ante el público, por lo tanto, para despedirles con un fuerte aplauso. ¡Gracias!